Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy vamos a estar poniendo a prueba una nueva base que acaba de sacar Clinique Les puedo decir, Clinique es una de las mejores bases de alta gama que yo he probado La verdad, la mayoría me ha gustado, había una en un frasquito cuadrado que todavía lo tengo Ese me encanta, sobre todo para personas que son de piel grasa Lo he dejado de utilizar porque mi piel ha cambiado en estos últimos años Sobre todo aquí en la Florida que la piel se reseca muchísimo Entonces por eso no lo he utilizado porque me gusta más para cuando tengo la piel más grasosita Pero el día de hoy vamos a estar probando una nueva base que sacaron que según no es una base Así que yo me quedé así como que, como así que es una base pero que no es una base Así que lo vamos a estar investigando juntos, lo vamos a estar probando juntos Vamos a ver qué tanto dura, qué tan bueno es Porque como les digo, Clinique hace muy buenas bases Y sobre todo las bases de su colección Even Better A todo el mundo le ha gustado Y yo dije, lo tengo que probar, tengo que ver si de verdad es tan bueno Así como todo el mundo lo dice Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno, antes de comenzar, lo más probable es que se dieron cuenta O no sé si qué tanto se note en la pantalla Pero me estuve pintando el cabello Me lo estuve pintando yo misma, sola, en casa Si ustedes quieren ver el chisme, cómo me lo hice, etcétera, etcétera Vayan a mi canal de vlogs porque se los estuve mostrando por allá Pero sí, ahorita tengo como una tonalidad medio caramelito Yo lo quería un poquito más clarito Pero al tener el cabello negro es un poco difícil de una vez poder aclarártelo Entonces me queda como medio caramelito Por los momentos me lo voy a dejar así Vamos a ver si me provoca irme más claro Volver al negro, vamos a ver qué pasa Pero vamos a lo que vamos a probar esta nueva base que sacó Clinique Que por cierto, las tengo aquí Nuevamente les repito, esta es la Clinique Even Better Este dice que es un serum foundation Lo que quiere decir es que es una base con suero Y dice también por acá, en la partecita de afuera Que tiene protector solar del 25, cosa que me agrada Y pues más nada hice en su cajita Yo llevo mucho, pero muchísimo tiempo sin utilizar productos de Clinique En su tiempo era muy, muy conocido Por lo menos cuando vivía en Venezuela Todo el mundo moría por un producto de Clinique Pero algo que estoy viendo es que siento que las cajas son iguales O sea, ellos no han cambiado como el estilo de su empaque Ni nada por el estilo Sigue siendo igual que siempre Esto ellos me lo estuvieron enviando Y me estuvieron enviando dos tonalidades Me enviaron la CN40 Cream Camoise Y también me enviaron la WN48, la Oat Así que yo viéndolo en sí, así los dos Les puedo decir que soy la tonalidad Oat Porque siento que es una tonalidad como más amarillo Por eso tiene la W que es Warm Y esta, la 40 Cream Camoise Es una tonalidad más fría Por eso tiene la C de Cool Entonces yo creo que me iría por este Vamos a sacarlo de su empaque Uh, miren qué bonito Me encanta la forma Es como que bien cute Es como que diferente No sé, me gusta bastante como es Vamos a ver si tiene pump Porque eso sí No sé, porque como les digo No he utilizado más productos de Clinique Por mucho, mucho tiempo Pero la base que yo tenía anteriormente Esto era algo que no me gustaba de esa base Es que no tenía un pump Y tienes que estar batallando para sacarlo A veces siempre sacas de más A veces ni te sale A veces sacas de menos Entonces es bastante complicado Entonces vamos a ver si este tiene su pump Oh my God Sí trae su pump OMG Gracias a Dios Porque yo dije Oh my God Voy a tener que batallar nuevamente Es más, déjenme buscar la base que yo tengo Para que ustedes sepan de cuál hablo Esta es la otra base que les hablo de Clinique Que es la Super Balance Silky Makeup Y este también veo que tiene protector solar Este tiene de 15 y este viene de 25 Como les digo Esta base me ha encantado Es una de mis favoritas Sobre todo cuando tengo piel más como grasosita Pero miren, viene así Entonces se batalla mucho para sacar el producto A veces sacas de más Entonces al final terminas gastando mucho producto Entonces me alegra muchísimo que lo hayan cambiado Y que ahora sí venga con su respectivo pump Nuevamente todos sus envases son de vidrio Siempre digo que me gustan más los de plástico Pero a la misma vez agradezco que sean de vidrio Porque así cuidamos el ambiente Y podemos cuidar nuestro ambiente Cuidar nuestras tortuguitas Vamos a pasar aquí a la página Y leamos a ver Qué promete Porque no tengo un folleto No tengo absolutamente nada En el empaque pues no dice más nada Vamos a ver qué dice por acá Dice aquí en su página Que tiene una definición satinado Quiere decir que no va a ser mate Sino un poquito brillosito Dice que por acá tiene una cobertura full A moderada Y que también puede ser construible Es para todo tipo de piel Para piel seca combinada Para piel combinada con grasa Y para piel graso Así que para todo tipo de piel Dice por acá Dice que es su primera base Con tres tipos de suero Que es oil free O sea que no tiene aceites Y que los tres sueros que trae Es ácido hialurónico Que es para hidratar la piel Ácido salicílico Y vitamina C O E Y esto es lo mejor del mundo Dice que va a durar 24 horas Y que visiblemente va a ayudar A que se te vea más bonita La piel instantáneamente Con el tiempo ¡Wow! Y tiene protector de 25 Por acá también te dice Para qué son los tres sueros Que trae El ácido hialurónico Es para hidratar la piel El ácido salicílico Ayuda a restaurar tu piel Para que se vea radiante Y también ayuda con la textura de la piel Y por último La vitamina C Ayuda a aclarar la piel Y también ayuda a Por lo menos las personas Que tienen como manchitas Ayuda a que tu piel Se vea más nivelado Eso es lo que dice ¿Qué más dice por acá? Que es waterproof Que también es resistente Al sudor y a la humedad Que no tiene fragancia Eso me encanta Y que va a durar 24 horas Así que es todo lo que dice Dice bastante cosas Promete muchísimas cosas Esta base Y esta tiene un precio De 42 dólares A diferencia de las otras bases Que estuve viendo por acá Las otras valen que si 38 dólares 30 dólares La más costosa es esta Y me supongo que es Por todas las cosas que trae Sin más que hablar Vamos a pasar a probarlo Porque de verdad Esto promete muchísimas cosas Que yo quiero ver Qué tan cierto es Porque ustedes se imaginan Que esta base sea buena Y traiga todas esas cosas Que tú por lo general necesitas Para tu cuidado de la piel Está excelente Ya con la cámara Más de cerca Entonces vamos a pasar A probar la base Nuevamente les digo Yo voy a utilizar La tonalidad Oat Porque tiene un subtono amarillito Y como siempre También de un lado Lo vamos a estar colocando Con una esponjita Y del otro lado Con una base Esto me gusta hacerlo Pero por lo general Sabemos que Al colocar la base Con una esponjita Siempre va a dar menos cobertura Que con una brocha Porque las esponjas Por lo general Suelen absorber Un poco del producto Cuando las brochas no Pero de todos modos Me gusta hacerlo Porque hay personas Que se colocan la base Con brochas Y hay otras personas Que se lo colocan con esponja Entonces para que ustedes Puedan ver más o menos La diferencia Yo por supuesto Tengo mi piel Súper hiper preparada Ustedes saben Con mis productos favoritos De Good Molecules La verdad Me encanta Y vamos entonces A colocarnos Nuestra base Voy a empezar De este lado Con una brochita Voy a colocar Un poco nada más Y vamos a empezar De este lado Viendo este tono Así Les puedo decir De una vez Que la tiene Bastante bien La tonalidad Oak En definitivo Es mi tono Miren eso Wow Súper perfecto La cobertura Les puedo decir Que se ve Excelente Bastante bien Creo que lo pueden notar Ahí La diferencia Y solamente puse Un pump Por si se pregunta Pero ya ven Que ahí dice Que la cobertura Es completa A media Entonces Con un poquito Que coloquemos Es más que suficiente Definitivamente Si se siente Bien ligerito Si pareciera Que no tuviese base Eso me gusta Y viéndomelo así Les puedo decir Que se ve Súper Hiper Bien Con un pump Que estuve colocando Me cubrió Bastante bien Ese rostro Demasiado bien Diría yo Pero recordemos Y esto es algo Que siempre hago Pero siempre debería Colocar O tratar de colocar La base Con la brochita De este lado Que es donde tengo Más imperfecciones Que es mi lunar Y algunas manchitas O pequitas Que por cierto Yo siempre digo Tengo imperfecciones Que son pequitas Hay personas que me dicen ¿Y acaso las pecas Son imperfecciones? No Las pecas no son Imperfecciones Para las personas Que de nacimiento Tienen pecas Pero si son Imperfecciones Para las personas Que no tienen pecas Y con el tiempo Se le va haciendo Por el sol Yo no quiero decir Que las personas Que tienen pecas Tienen imperfecciones No Si tú naciste con pecas Está bastante bien Pero para mí Son imperfecciones Porque es algo Con el que yo no nací Entonces para aclarar eso Porque si sé Que muchas personas Siempre me dicen Cuando digo Imperfecciones Mis pequitas Etcétera Pero bueno Vamos entonces ahora De este lado Porque de este lado Con una sola capa Fue más que suficiente Si les puedo decir Ahorita Que estuve hablando Un poquito Puedo notar Que sí se me oxidó Un poco Y al haberse oxidado Siento que ahora Va hasta mejor Con mi piel Que cuando me lo estuve colocando Pero vamos ahora De este lado Voy a utilizar La esponja De MG Cosmetics Me encanta Porque no absorbe Casi el producto Y es buenísimo Vamos entonces A colocar también Un palm De este lado Empezar Enfocándolo En esta parte Que es donde Les digo Que tengo Mi lunarcito Y eso Ustedes están viendo Lo mismo Que yo Miren esta cobertura Siempre lo que me sobre Lo coloco En la frente Porque mi frente Es el lugar Donde menos Imperfecciones Tengo Con mucho cuidado Porque ya me Vi en las cejas Ahora está Como más blanquito Ahí está la base Con un solo pump Con la esponjita Viéndomelo así Les puedo decir Que me cubrió Bastante bien Yo creo que Ustedes lo pueden notar Y algo que sí Les puedo decir De una Es que Cuando colocamos Las bases Con esponja Por lo general Se ven más ligeritas Que cuando lo colocamos Con brocha Cuando lo colocamos Con brocha Se ven como más Gruesas Y la razón De este Es porque Por supuesto La brocha No absorbe Absolutamente Nada de producto Cuando la esponja Sí absorbe un poco Entonces se ve como Más ligerito De este lado Que de este lado Creo que se puede notar De una vez Obviamente Tiene más Tiene más cobertura De este lado Y de este lado Un poquito menos Pero sin embargo Se ve bien bonito Siento que no me voy a colocar Una segunda capa Por lo general A lo mejor me colocaría Un poquito aquí Pero como nos vamos a estar Colocando corrector Y toda la cosa Entonces no es necesario Colocar una segunda capa Pero la verdad es Que les puedo decir La base se ve excelente Se ve bien bonito La verdad Me gustó Me gustó La textura Me gustó Todo Está perfecto Así que bueno Así me lo voy a estar dejando Pero les puedo decir Que la base Me está encantando Por los momentos Ahorita que me lo acaba De colocar Me ha gustado Me gusta mucho Como se ve la piel Sí definitivamente Tiene esa definición Satinado No es totalmente en mate Pueden ver que se ve Un poquito brillosito Que hace que la piel Se vea jugosito Se vea saludable Así que así me lo voy a dejar Se ve bastante bien El color está perfectamente bien Nuevamente les repito Si se oxidó un poquito Entonces tienen que tomar Un poco en cuenta Eso cuando vayan a elegir El color Así que voy a pasar A terminar el resto Del maquillaje Y ahorita regreso Con ustedes Y bueno Ya aquí regreso Con ustedes Y con el maquillaje terminado Y con mis pestañas Súper extravagante Pero estuve grabando Otro video Antes de esto Yo por lo general Cuando pongo a prueba base Pues no me maquillo Tanto que digamos Porque si tengo que hacer Diligencia y eso Pues no me gusta mucho salir así Que si para el súper O algo así Y también pues me estuve Cambiando rapito Porque como les digo Estuve grabando otro video Y qué les puedo decir De esta base Por los momentos Llevo ya tiempito Cargándolo puesto Porque estuve grabando Otro video Y estuve tomándome Unas fotitos Entonces ya llevo Prácticamente Que será como una hora Puesta la base Y les puedo decir Que lo siento De verdad Súper cómoda la piel Para nada Pero para nada Pesada Y yo viéndome la piel Aquí Les puedo decir Se ve muy bonita Muy saludable No se ve ya Tan jugosito Como cuando lo estuvimos colocando Porque por supuesto Yo me lo sello Por los momentos Me parece que Vamos bastante bien Me gusta muchísimo Lo único Que durante el momento Que nos lo estuvimos colocando Si podemos notar Que por supuesto Se oxidó un poquito Así que tengamos eso en cuenta En el momento Que querramos comprarlo Pero en sí Por los momentos Vamos bastante bien Y como siempre saben Cuando ponemos a prueba Una base Pues los llevo conmigo Durante el día Pero bueno Sin más que hablar Por los momentos Me ha gustado la base Así que vamos a ver Cómo nos va durante todo el día Y aprovechando que Peter Está en casa Ustedes saben Él siempre me da su opinión Qué piensa Así que vamos a ver también Qué es lo que él piensa Han pasado varias horitas Chicos Yo estoy aquí Trabajando Editando Y bueno Ya saben todas esas cosas Que tengo que hacer Porque es mi trabajo Pero quiero pasar por acá Para mostrarles Cómo va Esta base Yo siento que va bastante 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 bien No sé cómo lo vean ustedes Lo que sí No noto Que se me haya oxidado Un poquito más Ni mucho menos Está bastante bien Aquí a lo mejor En la partecita De la nariz A lo mejor Siento que ya tengo Un poquitito de grasa Pero eso es lo que estoy viendo Aquí en pantalla No estoy muy segura Pero creo que sí Y ese es un problema Pues que tengo mucho Con muchas bases Que siempre se me acumulan En esa partecita Pero sí Así vamos Y el brillito que tengo Me gusta Porque es un brillito Bien bonito Bien saludable Y la verdad Sí La verdad me agrada Me parece que va bastante bien Y ya han pasado Varias, varias horitas Y esto es algo Que yo les he comentado Y que les he dicho Yo no necesito estar Sudando Caminando por acá Y haciendo esto Y lo otro Para que me salga grasa En el rostro O para que no me salga grasa En el rostro Yo con solamente Estar sentada Un ratito Puede que me salga grasa Pero como pueden ver No tengo como que Grasa, grasa Sino como un brillito Bien sutil Un brillito Que hace que el rostro Se vea saludable Bueno Me estuve cambiando Porque cuando yo grabo videos Pues yo no Pues la ropa que yo me pongo No es para salir Sino como para grabar videos Aquí tengo a Peter Que me va a decir Cómo se me ve la base Baby Déjame ver Déjame ver Me gusta la color Ok Me gusta ¿Verdad? Sí Y me gusta Que no se vea Tanto grasa ¿Y qué más? ¿Tengo grasa? No No realmente No realmente Dice él A ver Bueno No, es un poco Blanca en algunos lugares Pero en general Es bueno Él dice que es de mi color Que no se ve grueso Y que Tengo un poquito de grasa Pero que se ve bien ¿Verdad, baby? Es una grasa Como les digo Como saludable Hace que tu piel Se vea bonito Y la verdad A mí también me gusta Así vamos Bastante, bastante bien, baby I like it Chicos Vamos al correo Con mi pequeño 8 Ya saben ustedes La Historia de mi vida Si me siguen en mis vlogs Cosa que siempre les digo Y déjenme Les muestro la base Déjenme ponerme aquí Si es que puedo mostrarles Es que hay sol Y cargo mi Mi sombrero Miren Ay A ver Déjenme ponerme aquí Miren Siento que en la nariz Ya tengo un poquito de grasa Miro para un lado Porque mi pantallita está ahí Siento que sí En la zona T Tengo un poquito de grasa Pero nuevamente les digo No es una grasa Así Que Se ve feo Como otras Como hay Como hay bases Que sí me ha pasado Que te sale grasa Y te puede freír un huevo Nuevamente les digo Y se los he repetido ya muchas veces Es una grasa Bien bonita Que hace que el rostro Se vea súper saludable La verdad Vamos bastante Bastante bien No sé qué tanto lo puedan ver Sé que cargo un sombrero Pero es que hay sol Y pues ya saben Hay que cubrirnos del sol Estoy ahorita Cocinando Aquí preparando la cena Y quiero pasar a mostrarles Cómo vamos con la base Siento que todavía Vamos bastante Bastante bien Sí siento que tengo Más aceitito En el rostro Más grasita En el rostro Pero nuevamente Una grasita saludable Una grasita bonita Váyanme ustedes Comentando Si les parece Bonita o no La base Yo personalmente Siento que me está Gustando muchísimo Y lo he cargado Durante todo el día Y no siento para nada Incómodo Como que pesado Como que con ganas De quitarme Porque a veces Sí me pasa Con algunas bases Que me quiero quitar El maquillaje de una vez Porque lo siento Demasiado pesado Con este La verdad No Y bueno Ya llegó El final de la noche Quiero verme Por fin aquí en el espejo No había podido Verme en el espejo Verme cómo está El maquillaje La verdad Estoy encantadísima Me gusta bastante La base Es mi tono Es la tonalidad De mi piel Me encantó Nuevamente Les repito Si se oxida Y al oxidarse un poquito Siento que va mejor Con el tono De mi piel Y algo que me encantó Es que el subtono Es amarillo Ustedes saben que Yo soy asiática Por lo general Nosotros los asiáticos Nuestros subtonos Siempre va tirando Más a lo amarillo Y este está perfecto Porque ustedes saben Que yo batallo mucho Con eso de los colores Con los subtonos Porque a veces dicen Que son medio amarillitos Pero cuando se oxidan Tiran a lo naranja Este está perfecto Es una base Que definitivamente Chicos Se los recomiendo Con los ojos cerrados Porque es bien ligerito Es bien bonito Y que traiga Todos esos sueros Que dice Está increíble Todo lo que la piel Necesita Entonces supónganse Que ustedes Son de esas personas Que tienen que ir A trabajar Desde temprano Y no quieren estar Poniéndose Que si su suero De ácido hialurónico Que si no se quieren Poner su vitamina C Pueden agarrar Esa base Y colocárselo Porque tiene todo O sea Todo lo que tú necesitas Colocarte en tu piel Lo trae esa base Y eso está increíble Y también tiene protector solar O sea Que más Le puedes pedir A la vida O sea Está excelente Lo único es que Como tiene protector solar A lo mejor No sería una base Que sería para Cuando te vayas A tomar fotos O cosas así Yo siento que sería Más una base Para el diario Sobre todo si Como te digo Te maquillas todos los días Está excelente Porque sabes que Tiene bastante beneficio Para tu piel Y no es algo Que va a dañar tu piel Así que yo Encantadísima Se los recomiendo Con los ojos cerrados 100% A cualquier persona A cualquier tipo de piel Está increíble Recordemos que A pesar de que tú seas De piel graso Siempre tienes que Colocarte tu serum Tu vitamina C Hidratarte tu piel Tu aceitito Para que no te salga Más aceite O más grasa En el rostro Así que Una base 100% recomendada Yo estoy Fascinada Encantada Se los recomiendo Al 100 Coméntenme ustedes Allá abajito Que les pareció Me gustaría leerlos Pero sin más que hablar Yo me envío a ustedes Gracias por estar aquí Gracias por ver Uno más de mis videos No olviden suscribirse A este canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mi página de Facebook En mi canal de vlogs En mi canal de cocina Y en mis otras redes sociales Como Instagram Y TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!